Este 17 de junio a partir de las 10 de la mañana será el Encuentro Anual de los Caballistas de la Zona Sur en la Comunidad Indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Será la sexta edición de la cabalgata, cuyo objetivo es compartir la diversidad cultural existente en la zona, pero sobre los lomos de un caballo. La actividad está a cargo de la Comisión de Cabalgatas y la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré. La ruta a recorrer ofrece una serie de paisajes naturales y culturales cercana a la comunidad y durante más de 20 minutos galoparán a orillas del majestuoso río Grande de Térraba. Caballistas de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, San Vito Osa y Corredores se sumarán a esta gran festividad equina, en donde harán exposiciones de caballos finos y múltiples presentaciones artísticas. El precio de la inscripción por caballista es de 10.000 colones. Un día antes se llevará a cabo un rodeo con música en vivo y se probarán toros de la ganadería Hermanos Arauz, Macho Mata y otros ganaderos de la zona. Los fondos obtenidos de esta cabalgata serán destinados a la construcción de obras comunales. Rey Curré es una comunidad indígena que pertenece al Cantón de Buenos Aires. Es de fácil acceso sobre carretera interamericana sur y posee una serie de atractivos culturales en las que se destacan su gastronomía, sus máscaras, sus tejidos de algodón y su tradicional juego de los diablitos.